Saludos amigos, buenos días. Vean, andamos aquí en la ciudad de Guatemala. Pero estamos en el departamento de Mazatenango, amigos. Vamos a hacerles un pequeño video para que todos los que somos de Mazate, como yo, soy de Mazatenango. Así que me encanta venir a hacer esta clase de videos aquí en este lugar. A recordar. Vamos a recordar cuando vivíamos en este lugar. Y pues por una u otra razón nos tuvimos que ir para otras ciudades. Así que el día de hoy andamos acá. Haciéndoles un pequeño video para que recuerden. Si algunos de ustedes vivieron por este lado. Pues vamos a estar yendo a otros departamentos también, no solo a uno. Así que ya tenemos varios videos en el canal de esta linda ciudad de Guatemala. Ojalá que los disfruten. Y que sigan esperando nuestros videos. Porque nos vamos a ir para el... Para Quechaltenango, amigos. Los que son de Quechaltenango. Esperen nuestros videos porque vamos para allá. El día de hoy vamos a ir para Quechaltenango. Solamente estamos haciendo un pequeño video aquí en... En nuestro país. En mi lugar. En mi lugar de Mazatenango. Donde yo nací. La tierra de los chapines. La tierra del venado, amigos. Vean aquí toda la gente ya está trabajando. Ya se levantó. Ya están las ventas de ropa. Vamos a entrar hasta por allá donde están todas las verduras y las ventas de comida. Vean, amigos. Nada más que aquí hay mucha... La gente es muy alegre y tiene mucha música. Así que vamos a tratar de pasar rápido aquí en este lugar. Porque si no... YouTube nos va a bloquear el video. Así que nos vamos rápidamente para el otro lado. Y aquí ya estamos entrando donde están todas las verduras. Vean, amigos. Ya estamos dejando donde está toda la clase de ropa. Vean, aquí venden brasieres para nosotros. Y toda clase de ropa. Y aquí estamos en el lugar de la verdura, amigos. De la fruta y la verdura. La verdad que este lugar me encanta a mí. Aunque hace mucho calor. Porque ustedes saben de que aquí el calor es intenso. Es húmedo, pero a mí me gusta porque... Es donde yo nací. Entonces, gracias, vean. Frijolitos, arroz. Toda clase de colores. Los frijoles rojos, blancos y negros. Así que vean. Aquí la verdura está todo lo que da. Vean, miren estas grandes cebollonas que hay aquí en este lugar. La fruta más o menos, la fresa. Pero esos son duraznos los que tienen pelusitas. No sé si ustedes lo conocen. Yo creo que sí. Son de aquí de Mazatelango, sí. Están los busquiles grandotes. Toda la verdura para hacer un caldo de res el día de hoy, amigos. Vean los aguacates. Los vamos a acompañar con... Los acompañamos con un rico aguacate. Al caldito de res. Ay, miren los camarones. Los pescados, todo fresco aquí. Tres para ganar por cinco. Así fue la cuchara. Ojalá que les guste este video porque lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Con mucha alegría para que ustedes recuerden sus países. A mí, la verdad, a mí me hace muy feliz porque este es mi lugar donde yo nací. Donde muchas veces yo caminé con mi mamá cuando estaba pequeña. Vean los perritos también a casa. Así que ojalá y ustedes también recuerden los que son de aquí de Mazatelango. Cuando ustedes caminaban por acá. Son bonitos recuerdos. A lo mejor a veces tristes, nostálgicos. Pero bueno, así es la vida y nos tenemos que acoplar a la vida. Así que vean. Les voy a dejar un momentito para que ustedes disfruten de este video. Y que escuchen lo que las personas ofrecen. Porque tienen un bozarrón a esta gente. Para vender toda clase de comida. Les voy a dejar un momentito para que ustedes disfruten. Ya salimos aquí al otro lado. Estamos del otro lado ya. Salimos del mercado. Pero aquí, como sea, sigue la verdura, sigue la fruta en todo el lugar. Ya salimos del mercado, pero sigue aquí un poco más de verdura y fruta. Nos vamos a meter al mercado un momento. A ver si nos dejan pasar porque el mercado a esta hora está bien lleno. Vamos a meternos por acá. Por el mercado. Hasta adentro. Solamente estábamos aquí afuera. Por el mercado. Pero ahorita vamos a entrar. Tal vez ustedes conocen a alguien que vive aquí. Si ustedes son de aquí y conocen a alguien. Y lo puedan ver. Aunque sea por medio de la pantalla, amigos. Pues, nos da mucha alegría. Bueno, acá está la entrada del mercado. Y ahora sí nos metemos. Lo único que aquí hay bastante agua porque como lavan, lavan todas las frutas. O no sé qué, por qué tiran tanta agua. Pero pues, se hace un lorazal. Pero pues, de todos modos, está bien, amigos. No nos quejamos de este lugar. Porque igualmente es muy bonito. A mí me encanta. Mi Mazatenango lindo y querido, como lo dice la palabra. Y venimos para estas fechas para ver los desfiles de la independencia. Aquí ya empezaron los desfiles, ¿desde qué tiempos? Vean los camarones. Vean, amigos. Ay, ven, aquí hay mucha agua aquí en el piso. Pero bueno, vamos a seguir caminando un momento más. Para que sigan disfrutando de este mercado. Venden hasta muebles aquí, ven. Aquí venden de todo. Aquí no. Miren qué bonito. Sí. Vean la señora cómo carga su canasto. Es la venta del día de hoy que va haciendo. Todas las personas llevan los canastros. Ahí, vean, tienen equilibrio. No se les cae. Lo llevan ahí y no se les cae porque tienen buen equilibrio. Están acostumbradas a llevarlo. Están acostumbradas a llevar el canasto en la cabeza. Así que no se les cae. Aunque lleven mucho peso ahora, ya no se complejan de todo eso. Vean los rábanos tan grandotes que están. Y la espinaca, vean, todas las verduras que hay aquí, amigos. La verdad es que mi hambre da toda esta clase de verduras. Miren las zanahorias tan grandes que hay aquí. Y los búsquiles, vean, bien grandotes. Ahí, vean, aquí hay verduras picadas. Para los chiles, para hacer chiles rellenos. Y para hacer ensalada rusa. No la tenemos que estar picando aquí. En cambio, nosotros allá sí la picamos. Aquí ya viene todo hecho, solo para echarlo al sartén. Ya no vamos a completar. Vean, aquí está todo listo ya. Miren la yuca bien fresca. Los elotes igual. Bueno, ya volvimos a salir de la de dentro del mercado. Vamos derechito para afuera entonces. Porque ya entramos. Nos vamos de regreso. Vean. Uy, ahora sí han hecho. Estamos saliendo por completo del mercado. Vamos para afuera de una vez. Porque a pesar de que son las 7 de la mañana aquí. Hay bastante gente. Pero si viene como a las 10. Aquí ya no se puede pasar. Es demasiada la gente. Vean, los camarones están hasta parados ahí. Los camarones están parados. Vean los chepes. Los chepitos. Esos chepitos son de tamalitos con frijol. Esos se llaman chepitos. También hay de chepilín. Para los que son de aquí, saben qué es el chepilín. Se hacen tamalitos de chepilín también. En el parque también corrieron. Y vean, qué rico. La gente aquí es intensa. Trabaja desde buena mañana. Yo creo que como en todos los lugares. Creo que como en todos los lugares. Pero. Aquí vean, todo fresco. Todo acabado de cortar. Vean. Los volcanes de. De. Cebolla que hay ahí. De toda clase de verduras. Y bueno, pues amigos. Estamos llegando a la parte final de este video. Ojalá que les haya gustado. Y que. Hayan disfrutado. Que hayan llegado al final de este video. Porque la verdad también. Yo lo hice con mucho amor. Y con mucho cariño para ustedes. Vean. Esta es la salida. Que ya nos sacó del mercado. Vean. Aquí es donde pasa toda la gente. Aquí está el tráfico. A todo lo que da el tráfico. Vean. Qué bonito. La verdad ando con uno de mis hijos. Y con mi esposo. Vean. Qué bonito. Mira acá el tráfico. Pensaban que aquí no había tráfico. Bien amigos. Hay bastante. Más que allá en Los Ángeles. Yo creo. Porque aquí son las nueve y diez de la noche. Y el tráfico sigue. Vean qué bonito. La verdad es que a mí me gusta. Cada vez que venimos aquí a esta ciudad. Me gusta venir a mi lugar. Le digo yo. Este es mi lugar donde nací. Donde crecí. Y pues amigos. Ojalá y sí. Ahora sí. Vamos a llegar al final. Ojalá lo hayan disfrutado. Les invito a que se compartan mis videos. Comenten y le puchan a la campanita amigos. Muchas gracias por haber mirado mi video. Adiós.